En prácticas del lenguaje séptimo grado van a tener que escribir ustedes mismos un artículo de divulgación al estilo del que leímos al principio de la unidad, ¿se acuerdan? La venenosa mordida del dragón de Komodo. Yo se los volví a juntar acá abajo por las dudas, que lo quieran recordar un poco. La idea es que ustedes elijan algún tema en el que les gustaría escribir el artículo. Yo les pongo acá unos ejemplos de algo que se me ocurre a mí, pero ustedes pueden investigar el tema científico que tengan ganas. Y después les pongo paso por paso cómo se planifica el trabajo de la escritura de un artículo de divulgación. Esa es toda la actividad que tienen que hacer, ¿sí? Pero les va a llevar un poquito de tiempo, sobre todo, recaudar la información necesaria y leerla. Sobre todo para elegir qué cosas van a incluir en su artículo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!